Bueno, mis amigos, ya tengo aquí los tres que participaron en el Doblatrón. Está Finito, está Stephanie y está Pepe. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Aquí viene... ¡Ay, ay, ay! ¿Quién será? ¿Quién será? Nuestra otra modelo, Naeth. El ganador, con un 53% en el Doblatrón, que lo hizo mejor fue... ¡Finito! Y los 200 dólares son para Luis de Orokovi. ¡Eso! ¡Ea, rayo! Por encima, por encima de los gandules. ¡Wow! ¡Dale, Quimáfrica! ¡Impresionante! ¡Andre, Quimáfrica! Llegó el momento esperado. ¡Ay, ay, ay! ¡Atención, maestro! Stephanie, voy a llamar a los 787 y a los 939. Todos los dígitos, cada técnico de producción, de talento, va a poner un número donde quiera, el que quiera. Puede repetir el 1, el 0, el 2, lo que quieran hacer. Luego vamos a estar llamando, si la persona está viendo Puerto Rico Gana y me dice solamente, café con aroma de mujer. ¡Esa es la clave! ¡Esa es la clave! Lo único que me tiene que decir es café con aroma de mujer. Así mismo. Ese éxito de Telemundo, café con aroma de mujer. Quiero que se vayan los mil dólares hoy. ¡Ay, Dios mío! ¡Te imaginas mil pesos! No, no, esto se tiene que ir hoy ya. Diciendo solamente café con aroma de mujer. Vamos a ver. Todo Puerto Rico pendiente. Todo Puerto Rico. ¡Ay, Dios mío! Si usted tiene un 787 o tiene un 939, usted está jugando. ¡Ay, Dios mío! Pendiente. Vamos a ver. Señora. Mira, me tiene que decir solamente café con aroma de mujer. Ahí está. Facilito. Café con aroma de mujer. Mil pesos. Café con aroma de mujer. Mil pesos. ¡Ay, ay, 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 ay! Mil dólares. Bueno, Adolfo. ¿Cuál será? Vamos a llamar rapidito. La persona solamente me tiene que decir café con aroma de mujer. Enviamos ahí el teléfono. Mira, es un... Es el mismo. Es que está ahí. Ok, lo llamamos rápido. Todo Puerto Rico en tensión. Pendiente a su teléfono. Café con aroma de mujer. Café con aroma de mujer. Pendiente. Ahí está. Ahí está. Vamos a empezar con el 787. Todos los 787. La clave. Café con aroma de mujer. Cógelo, señora. Cógelo, cógelo, cógelo. Está sonando. Está bueno. Café con aroma de mujer. Y... Café con aroma de mujer. Tengo cruzado. Chacho, mil dólares. Cógelo. Mil dólares. Que se vayan hoy. Por favor. Loco, ¿por qué se vayan? Ahí está. El teléfono está activado. Está activado el teléfono. Ay, Dios mío. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. Ajá, sí. No te he podido ver. Sí, hola. Hello. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, ma. Sí, te escucho, ma. Sí. Y... ¿Usted tiene la clave? ¿Qué clave? Nos vemos, mi amigo. Bye. Ay. Ay. No pudo ser. En breve lo hacemos otra vez. Estaba esperando la grúa, ¿no? Lo que parece es que estaba esperando la grúa. Él dijo, la grúa. Imagino que estaba a pie. Bendito. Pero ahora nos vamos con los carritos. Jadín. Gracias a nuestra buena gente de Carro Coop. Con el mejor interés para que consigas tu carro. Veranea con Carro Coop. Oye, ahora quiero que me escuchen en un momento porque les voy a decir algo bien importante. Óyeme, mira, mira. Les voy a dar un consejo. Si están buscando cómo comprar un carro, que el pago le salga cómodo y que no pague de más. ¿Quiénes pueden hacer esto? Son las cooperativas participantes de Veranea con Carro Coop. Entre ellas, Cooperativa de Juana Díaz, Cooperativa La Puerto Riqueña, Cooperativa Moroveña. Credit Centro Coop, Custo Coop. Mire, por eso ahora tienen una oferta de préstamo de auto nuevo desde solo. 1.95 APR. No tienes, mira, no tienes que llamar a ningún otro lado. Solamente tienes que llamar al 303.000. 303.000. Los mejores para ayudarte a ahorrar están en Carro Coop. Llama ahora a 303.000. 303.000 o visita tuberanocoop.com, tuberanocoop.com. Y Veranea con Carro Coop. Mira, este juego, hay un montón de carritos ahí. Estefan, inténtalo. Lo que hay que hacer es que el carrito, cuando le den la vuelta, el yo-yo, le den la, ¿cómo le damos? Cuando le impulsen, que quede ahí en la vuelta. La cuerda, la cuerda. Pues el carrito tiene que caer aquí en esta línea. Si el carrito cae en lo verde, yo le voy a regalar, gracias a Carro Coop, 200 dólares. O sea, que tiene que coger cuerda, va. Mira, mira. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Tú le das y ven de allá, mira, por ahí. Se quede ahí. Se tiene que quedar ahí. Bueno, pero la que lo tiene que hacer es Ana. Ana, vaya el micrófono aquí, mi amor. Buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias. Qué bueno que está con nosotros, Ana. ¿Con quién anda por ahí? Con mi hija y mi hermano. ¿Ese es su hermano? Y mi hija que está allí. Muy bien. ¿Usted de qué pueblo, Ana? De... De Lares. De Lares, muy bien. Vivo en Santurce. ¿Vive en Santurce? Ah, porque coger para Lares ahora está lejos. Sí. Ok, qué bueno que está con nosotros. Ana, mire. Lo que hay que hacer es darle al carrito y soltarlo en el mismo medio para que vaya por y para abajo. Si cae en la línea verde, usted se lleva 200 dólares, Ana. Le da así para adelante. Coja este mismo que está bueno. Sí, usted le da así. Sí. Ah, como aquí. Le da así. Como que le da yo-yo ahí. Y entonces lo suelta. ¿Qué usted cree? Ahí va. Oye, va bien. Va bien, va bien, va bien. Va bien. ¡Ay! ¡Ay! No pudo ser, Ana. Gracias por haber participado. Gracias. Pase por allí, mi amor. Ahí viene el hermano de Ana. Venga para acá, mi amigo. ¿Cuál es su nombre, caballero? Ángel. Y usted es hermano de mi amiga. Sí. Muy bien. Mire, yo tengo por aquí un carrito. Tengo por ahí. Déjame ver el carrito por acá. Déjame ver. El de dinosaurio. Mire, mi amigo. Ángel, le voy a dar el de dinosaurio. Este, vamos a ver para dónde coge el yo-yo. Vamos. Este está bien. Espérate. Este, vámonos para el otro. Ok. Vámonos para el otro dinosaurio. Ah, ese brega. Ese brega. Ángel, le da para atrás y trate de que caiga la línea verde. Vámonos, Ángel. Ahí viene Ángel. Vamos a ver. Coge impulso. Coge impulso. Ángel, vamos otra vez porque tiene que darle para atrás. Así viene el yo-yo para atrás. Dale. Atrás. Ay, no pudo ser, Ángel. Gracias por haber participado. Pase por allí, mi amigo. Bueno, viene por ahí Fabiola. Fabiola. ¿Cuántos añitos tú tienes? Diez. Diez. Mira, Fabiola. Dame un carrito para Fabiola. Uno lindo. Ahí está. Fabiola. Tenemos que llegar a esa línea verde. ¿Está bien, mi amor? Dale, Fabiola. Ay, no pudo ser Fabiola. Gracias. Venga para acá, Jorge. Jorge. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien. Miren, usted es el papá de Fabiola. Eso es así. Perfecto. Oye, Jorge. Jorge, llévate los 200 dólares de carro co-op. Coge el que tú quieras ahí. ¿Ese es para el frente? Ese es para el frente. Para el frente. Dale. A la una, a las dos y a la... Dale. Ah, es zurdo. Vámonos. Va bien, 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 va bien. Ay, no pudo ser, mi amigo. Gracias, Jorge. Gracias, Fabiola. Tengo a Lili por ahí. Lili, buenas noches. Vaya el micrófono ahí. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas noches. Qué bueno. ¿Usted viene de qué pueblo? De Trujillo Alto. Oye, Lili, llévate los 200 dólares de carro co-op. Claro que sí. Muy bien, Lili. Vamos allá. Con ese. Con el que tú quieras, dale, con el que tú quieras. Ese es para atrás. Ese es el bulky. Un bulky. Ok. Ahí va, ahí va. Se va bien, va bien. Se va bien para el piso. Gracias, mi amor. Por ahí viene Carmen. Carmen. Vaya el micrófono. ¿Cómo estás? Buenas, muy bien. Oye, usted está alegre, contenta, chévere. Siempre estoy alegre. ¿Siempre es así? Siempre. Qué bueno, qué bueno. A mí me encanta hablar y conversar con las personas así como usted. Gracias, gracias. Alegre, contenta. Mire, Carmen, coja el carrito que usted quiera ahí. Yo quiero este mismo. Ese mismo. Ese es el que, ese es el que, ese es para el frente. ¿Está bien? Ya yo le eché gasolina. Ok, a la una. A la dos. ¡Bum, bum! A la una. Dale, Carmen. Caramba. Carmen, gracias. Sopla. ¿Viene Lourdes por ahí? Lourdes, al micrófono. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien. ¿Y usted? Qué bueno que está con nosotros. ¿Y usted de qué pueblo viene? De San Juan. De San Juan. Luz, coge el carrito que tú quieras. A lo que vinimos, Luz. Mira, este va para atrás. A ver, dale bastante para que llegue por el mismo medio. Dale, Luz. Quiero que se lleven los 200. Quiero que se lleven. Vamos a ver, Locito de Carroco. Ahí va. Ay, Luz, no pudo ser. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. No pudo ser. Déjeme el yo, déjeme el yo. Ahí viene la carretera ahorita. No tengo tiempo. Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. Oye, vengo rápido.